Música Un gusto poder comunicar en la familia de ustedes con nuestra comunicadora Sonia que me da esta oportunidad de saludarles a todos ustedes y animarles y hacerles recuerdo que este mes de octubre es un mes extraordinario de misiones según el deseo del Papa Francisco Bueno aquí en Bolivia siempre hemos tenido mes de octubre con mes misionero mes de oración que es el trasfondo que es el motor de la misión es la oración del Santo Rosario de lo que nosotros vivimos y el Papa este año ha declarado mes extraordinario porque en muchos países solamente se conoce el domingo mundial de misiones para que en todo el mundo nos damos cuenta que la iglesia por esencia, por su ser es misionera y cuando la iglesia deja de ser misionera deja de ser iglesia eso lo vemos en los países de antigua cristiandad de Europa, donde yo vengo, de Alemania, también de España donde mucha gente ya no es misionera, donde ya se ocultan, donde ya se les da vergüenza de decirles que son católicos aquí felizmente en América Latina, especialmente en Bolivia los jóvenes, ustedes queridos jóvenes, reciban un saludo especial de mi parte son los que no tienen estos miedos y tienen y buscan la amistad con nuestro Señor Jesucristo para anunciarlo y entonces aprovechen esta oportunidad, rezaremos, nos movemos, participen en sus grupos hagan recuerdos de hablar de Jesús, eso es la misión, de decir sí orgullosamente, soy católico yo busco a Jesús, sin Jesús, sin nuestra madre acabamos de celebrar aquí en la catedral ahora la misa para inaugurar los festejos del mes este es la arquidiócesis de Sucre, la iglesia, nuestra madre entonces tenemos una madre que es la iglesia y que debemos ser orgullosos de esta nuestra madre porque nadie puede tener a Dios como padre si no tiene la iglesia como madre este motivo también de la misión y de la iglesia que es una sola cosa eso me ha ayudado mucho para diseñar mi vocación de misionero no es que nosotros malamente pensamos que la iglesia tiene un trabajo que es la misión es al revés, primero es la misión Dios padre envía a su hijo Jesucristo Jesucristo envía a los apóstoles, a los discípulos o envía a nosotros, los bautizados somos los enviados es el lema de mes extraordinario que nos habla el Papa Francisco y nos invita bautizados y enviados entonces la iglesia es el instrumento que tiene la misión que sale del corazón de Dios Padre viene por nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo nosotros que debemos ser misioneros para anunciar este mensaje de amor de un Dios misericordioso a todo el mundo todo el mundo tiene derecho de escuchar este mensaje cuando hablamos de misión muchos piensan que queremos obligar a otros de aceptar este mensaje de vivir como cristianos no se trata de esto, sino comunicar de palabra también con nuestra vida este amor que Dios Padre nos tiene del amor de Dios que no es un solo Dios, pero no un Dios solitario que hemos festejado en los domingos atrás el octavo de Pentecostés, la Santísima Trindad Dios es amor, por eso Dios es común, unión nosotros así también debemos ser unidos en la familia en la parroquia, en los barrios, en el país, en todo el mundo para que todo el mundo pueda creer y pueda tener confianza en el Dios de amor que ha mostrado su amor en nuestro Señor Jesucristo muerto en la cruz y resucitado justo en la cruz de Cristo podemos ver a lo que el hombre está capaz en su debilidad, en su maldad de matar y hacer el mal en todo lado y lastimosamente hemos visto en estos últimos años también mucho pecado, mucha maldad en la iglesia y hay que preocuparse de los que han sido víctimas de estas violencias, de estas cruces que se han puesto pero también vemos en la cruz lo que Dios es capaz de hacer Jesús muriendo en la cruz, perdona y con su amor vence la cruz y la muerto y resucita y ese es el gran mensaje que todo el mundo tiene derecho de saber que esta vida no es todo sino que nuestra vida aquí es como la prueba Dios quiere saber cómo estamos y podemos acostumbrarnos de estar viviendo con Él y estar siempre para Él porque si no nos acostumbramos a vivir con Dios en esta vida no vamos a poder estar felices en el cielo entonces ánimo queridos jóvenes queridos hermanos y hermanos en Cristo en sus grupos, en sus familias sean misioneros vivan su bautismo vivan esta gran gracia hablan de Jesús con palabras y también con su ejemplo de vida sobre todo los 10 domingos pero también rezando en familia cada día y para todo esto les doy con gusto mi bendición que Dios les bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén